hola este es el canal de madre hoy vamos a hacer este dulcero oso meloso para fiestas para para detalles para el día del niño es un oso dulcero sorpresa porque con sorpresa porque aquí le hemos hecho un bolsillo para que le metáis un detallito un regalito y dentro de la bolsa van los churros le hemos puesto poquitos caramelos pero bueno, caramelos y todo el procedimiento con que hemos hecho nuestro oso dulcero meloso, cariñoso, hermoso, precioso a continuación los materiales son goma eva de color rosa marrón o café beige de colores así con purpurina un par de ojos tijeras un cordón unos ojales de aluminio la máquina para hacer los ojales o sea para apretar el ojal rotulador rosa marrón blanco negro cinta rosa vamos a mirar cual de esto le ponemos esto es acetato para hacer las cajas vamos a utilizar un pliego pero coloquemos el otro por si lo necesitamos es tamaño capa este pliego adhesivo papel adhesivo o tela adhesiva se le puede colocar con una caliente una regla un lápiz y todo eso para hacer la figura y la plancha y no más todo ahora lo primero que vamos a hacer es forrar nuestro acetato con tela adhesiva o con papel adhesivo ahora lo que vamos a hacer es comenzar a trabajar nuestra caja doblando la forma no por la mitad sino la mitad de la mitad si esta es nuestra mitad pues calculamos más o menos la mitad de la mitad aquí y presionamos un poco pero terminamos de de trabajarla bien para que el acetato pueda cerrar con el acetato nuestra plancha y a todos los dobleces los dobleces hacerlo de esa manera para poder trabajar nuestra caja que nuestra caja quede bien marcada para que no se se nos desdoblen cuando la trabajemos hay que doblarla un poquito que pase después de esa orilla unos dos centímetros para poderla pegar entonces finalizamos aquí y vamos a pasar nuestra plancha por aquí todos los dobleces los hacemos así bueno seguido vamos a pegar como esto es se puede calentar mucho con la silicona caliente y se puede hasta derretir vamos a tener conectada nuestra pistola de silicona caliente pero si notamos que esta muy caliente lo que hacemos es desconectarla un poco y trabajarla que este un poco mas fria ahora lo que vamos a hacer es tomar como medida mas o menos unos 4 centímetros por la parte de atrás donde esta lo que hemos pegado vamos a doblarlo vamos a doblarlo vamos a doblarlo más o menos calculando eso unos 4 centímetros puede ser del mismo ancho de la regla en este caso estamos utilizando como base la regla y lo que vamos a hacer es lo mismo pasarle con el papel este de hornear con el papel de hornear le pasamos la la plancha o la plancha de ropa o en este caso estamos utilizando esta de tela hay que pasarle varias veces para que domine ahora lo que vamos a hacer es abrirlo y estas orillas esta parte de aqui a ver acercamos un poco estas orillas lo que vamos a hacer es meterlas hacia adentro meterlas hacia adentro así de esta forma y lo mismo planchar colocando en nuestro papel de cocina así así muy bien lo que hacemos es plancharlo para que no se nos desdoblen y lo que hacemos ahora que hacemos doblamos fijaros en esta raya y aquí esta esquina acá por donde por donde esta esquina nos pasamos doblando esta parte de acá nos pasamos un poquito más o menos un centímetro centímetro y medio y planchamos y planchamos pasamos la plancha pasamos la plancha ahora esta lo doblamos también la que esta arriba la doblamos encima que también sobrepase más o menos más o menos un centímetro o que esto quede mejor dicho como decir formando un rectángulo aquí en esta parte de aquí formando un rectángulo entonces pasamos también la plancha así de esta forma el acetato cuesta pero es que esta canita queda muy mona haciéndola con acetato y no haciéndola queda muy personalizada no haciéndola o sea con papel porque se puede hacer con papel se puede hacer con goma eva con cartulina cartón y todo eso que es lo que vamos a hacer ahora lo que vamos a hacer es pegarla como estos triangulitos la abrimos así estos triángulos le ponemos pegante a este al de frente a este y a este también cuando ya esté pegada a la base o sea el fondo lo que vamos a hacer es miramos que esté pegada y todo eso y lo que vamos a hacer es doblar esta orilla que llegue a esta esquina esta orilla de la caja que al doblarla el borde llegue hasta aquí hasta esta entradita de aquí de una esquina pues hasta ahí doblando la y planchamos y planchamos ah 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 ahora que vamos a hacer lo que está afuera que ha quedado en la orilla lo ponemos para adentro y lo que está adentro para afuera o sea lo que está dentro afuera y lo que está afuera adentro ya hemos hecho los moldes en papel normal y lo que vamos a hacer es poner la figura el agua este lo hemos puesto con medida de 13 de ancho por 9 de alto pero en realidad eso es al gusto porque lo hemos fijado en la en la que en la cajita y que sobresalga un poco pero si vosotros lo queréis más pequeño pues lo hacéis más pequeño esta va a ser la base y este mide medio centímetro medio que va a ser la cara cortamos estas son las manos en marrón esta cabeza más pequeña en marrón y esta en rosa ya ya teniendo todo cortado comenzamos a picar comenzamos a pegar pero primero sabes que voy a darle una un poco pasones ala goma eva a ver que viene si para que quede como 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 slow que? para que quede para que quede como como así como como en entrelieve 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 y 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 que le hemos hecho unos pliegues aquí para que quede como en forma de bolsa que hemos cortado un pelín y también le hemos hecho dos como dos que se huecos para colocarle nuestro nuestro esta argollita de aluminio y poderle colocar el el cordón y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.